Buenos días, buenas tardes, miramos que el micrófono está encendido, perdón, sí, sí, está encendido. Me presento, soy Ana de la Casa Uru Manualidades. Hoy con un bello proyecto, vamos a hacer una copa, voy a tratar de hacerla lo más rápido posible. Es súper fácil, mientras se conectan, siempre una comparte, comparte para que más personas se sumen, nos acompañen, listo, compartir, compartir, ya, aquí estoy. Compartiendo. Hola, Blanca Luna, ya hay tres personas. Les cuento, ya compartí en mi grupo. Hola, María Isabel González. Les gané, les gané, les gané. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias por estar aquí. La gloria y la honra es de Dios. Senior ZTS, bienvenida. Estoy compartiendo, estoy compartiendo. Ahí les traigo un bello proyecto, ya que yo sé que algunas personas no tenemos, y me incluyo, copas navideñas en nuestra casa o una copa para hacer un bello adorno navideño. 11 personas, 11 personas. Lilian Cabrito, es de Uruguay, bienvenida. María Isabel, ya compartí bendiciones. Lizy, espero haberlo dicho así, o Lizy. Saludos desde Puerto Rico. Senior ZTS, sí, saludos desde Panamá. Saludos a todas las personas desde Colombia. ¿Cómo están? ¿Cómo les acabo de ir ayer? Gracias por el apoyo, de verdad. Llegamos a más de ciento y algo de compartidas en la página de Hilachas, Costuras, Cuidadas y Cuidadores. Y hoy sigue la dinámica, los que siguen al profesor Andrés, él va a estar en horas de la tarde, cuatro de la tarde, hora colombiana. Bueno, hola Mile, ¿cómo está? ¿Cómo le va, amiga? Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, como ven, estoy con botella. Ya la corté para agilizar. Hay botellas que traen su marquita aquí. Yo voy a recortar por donde va la marca. Van a ver lo bella que nos va a quedar esta copa. Eso que me demoré porque tenía una idea y que no era esa idea, que quería otra idea. Y ahí, en idea a idea, se me fue pasando el tiempo. Mientras tanto, pueden usar cualquier tipo de botella. Igual yo en la página ya les tengo en un video cortico cómo la realicé. Todo lo que yo la hice es sencilla y la coloqué dentro de un cuadro con una flor de nochebuena o navideña que le coloqué. Y alisten, por favor, tela que Dios mediante esta semana, si no dispone de otra cosa, espero compartirles dos fantásticas ideas de unas coronas usando tela. Muchas gracias, amiga Mille, por el apoyo, por estar ahí. Disculpen que dejé el alcohol por acá. Voy a limpiar con alcohol. Porque lo que vamos a hacer, no quiero que se vaya a despegar. Recuerden que la fecha que viene con tinta la sacamos con alcohol, aunque algunas botellas ya la traen impresa en el mismo plástico. Pero como viene en el plástico, no se nota. Listo. Yo recorté con foamy, foamy, unos ojitos, pero pueden usar tela, pueden utilizar, ya les había dicho que revista. Miriam Mendoza, bienvenida. Para hacer los ojitos. A estos ojitos yo les voy a dar vida primero. Con pintura, color blanco. Voy a hacerle unos punticos. Voy a tomar la base de mi punzón. Y si Dios lo permite, el viernes voy a estar enseñando la muñeca. Estoy esperando que los remedios caseros que me estoy haciendo me funcionen para desinflamar la mano. Igual mi amiga Estep de México me compartió un remedio. Si ella no está por ahí, esta mañana salí a comprar la planta y me lo voy a hacer en horas de la noche. Estoy centrando los ojitos. Qué pena que tape, pero cualquier movimiento en falco. Ahí está el punto centrado. Ahorita le voy a hacer otros dos más pequeños. En diagonal. Para darle lo que le dicen los puntos de luz. Igual ustedes lo pueden hacer, si quieren, con pintura, marcadores. Estoy tratando que me queden a la misma altura, que me queden iguales. Voy a dejar que estos ojitos se sequen, que no caigan en cuenta. Y lo hubiera traído ya poquito, porque esto lo voy a pegar dentro de la botella, igual que la nariz. Mientras tanto, vamos a usar la parte superior de la botella. Buenos días, la señora Ligia Venegas Mejía, desde Valledupar. Bienvenida, gracias por sacar de su tiempo. Ah, y esta parte así de la botella, no la boten, porque revisando mi canal de YouTube, me encontré que tengo un bello farol o adorno navideño, hecho con esta parte y papel. Solo esto y papel. Ah, y cartón. Limpiamos. Ustedes decían qué tan larga, ancha, qué tan larga quieren la base de su copa. Recuerden que no la pueden dejar muy indeleble para que ella soporte el peso. Muchas gracias, Ligia FDA y Venegas. Gracias por el apoyo. Emparejo. Muy importante que le quiten todos los residuos, porque después de que esto esté cerrado, no hay Santa Lucía que valga. Voy a retirar este pedazo que tiene aquí. Para esto voy a utilizar también un cautín, que es muy importante, sino que no quiero todavía hasta que no pegue los ojos. Yo corté tres círculos de cartón. María Elena Mosquera, bienvenida. Tres círculos de cartón. Voy a pegarlos entre sí. Pegó dos. Lo voy a pegar así y voy a abrir un orificio pequeño en el centro del cartón, no muy grande. Díganme si de ahí están viendo, porque tengo un aro, tengo un reflector, tengo un bombillo y hay otro bombillo. O sea, estoy sitiando de luces para que puedan apreciar el trabajo. Lo único es que sí tengo el espacio pequeño. Y siento que si alejo un poco más el teléfono, se puede apreciar mucho mejor la imagen. Blanca Luna, profe, yo estoy callada porque estoy haciendo el almuerzo, ayudando a mi nieto con las tareas. Ay, Blanca Luna, y ayer le iba a preguntar, pero se me olvidó cómo siguió su nieto. Y bueno, ya Blanca Luna está avanzando con el almuerzo. Les cuento que hoy sí les gano. Antes de las 7 de la mañana, el almuerzo de mi casa ya estaba. A las 6 y media yo ya tenía el almuerzo hecho. Ligia, Miss Ana, ¿qué diámetro tienen los círculos de cartón? Gracias por la pregunta. Ya tomo una regla y les digo. Bueno, recuerden cómo se manejan los diámetros, ¿no? No es que yo pongo así y lo que me dé de allá acá es el diámetro, porque cuando ustedes lo vayan a sacar, lo pueden sacar más grande. Tiene 3.2, 3.5. Es que sí, les digo, no me entienden, entonces se los voy a arredondear. Tiene 3.2 centímetros de diámetro los 3 círculos. Voy a hacerle unos cortecitos a la botella en la parte inferior para que me quede. Recuerden que yo siempre que trabajo cartón y, ¿cómo es que se llama? Cartón y botella, para poder adherir al cartón, siempre hago unos cortecitos que son en forma de triángulo para que no se me vaya a despegar la pieza. La que yo les enseñé a hacer, que ya está en la página, ella no lleva cartón porque está boca abajo, pero la idea es que podamos poner de pie esta corona. 42 personas, gloria a Dios. Delicia López, bendiciones, Anita de la Casa Hugo. Dios bendiga tus manos y tu humildad. Muchas gracias, amiga. Y las personas que me acompañaron ayer en Hilacha, que son nuevas y de pronto están aquí, en un momento yo les comparto los moldes que me han solicitado. Ayer me encontré, sino que no lo recuerdo, una persona que no conocía mi página y que estaba encantada que se iba a quedar trasnochando, yo digo tirando bombillo, viendo lo que había. Muchas gracias. Es una seguidora nueva. Y las otras personas que entraron a la página, que vieron lo que habían y me pidieron los moldes, vuelvo y les repito, denme una espera. Miriam Rincón, bendiciones. Carmen Blanco, hola, Carmen, bienvenida. ¿Cómo vamos? Bueno, yo le hice los dobles, pero no todos van a ir hacia afuera. Entonces voy a doblar los que quedan en la parte de afuera. Muchas gracias por compartir, por estar aquí, por acompañarme. Les estoy enseñando a hacer una copa navideña desde cero. Ya ustedes deciden la decoración que le quieran realizar. Yo solo les comparto la idea. Esta también va hacia ahí. Voy mirando cuáles son las que van a quedar afuera. Esta parte, miren, no sé si se alcanza a ver. Aquí, de pronto, los dientecitos hasta cierta parte los doblé hacia acá. Porque cuando dé la vuelta, enrollando la botella, estos que están acá de primero, no los vamos a utilizar. Entonces le doy la vuelta de esta manera. Y me quedan aquí los que sí voy a necesitar. Apoyo sobre la mesa de esta manera. Hola, Ana Gaitán, bienvenida. Bueno, voy a poner a calentar el cautín, pero si no tienen cautín, pueden utilizar lo que es una puntilla caliente, una aguja, aguja, como lo conozcan, como lo llamen. Con el cautín lo que voy a hacer es que unir, voy a recortarle otro pedacito, unir la botella entre sí para que no se me vaya a abrir. Dubis, me hecha bienvenida, es de Araucataca. Gracias por estar aquí, Dubis. Lo voy sosteniendo. Estoy rezando que los ojitos se sequen. Voy a ponerlos acá junto al bombillo para que les dé calor y se sequen rápido. Mari Torres, bienvenida. Saludos desde Bucaramanga. Saludos. Mari, ¿de qué parte de Bucaramanga es? De la ciudad de los parques, pero ¿vive en Bucaramanga, Bucaramanga o vive en algún municipio o pueblito de Bucaramanga? Cristi Telles, bienvenida. Saludos desde Guatemala. Gracias. Está Centroamérica aquí. Bienvenida. A ver si ya. Necesito que caliente bien. Yo les voy a compartir otro video en la mesa santo. O sea, que vive en un municipio o pueblo de Bucaramanga. Me habría encantado que viviera en Bucaramanga porque si Dios no dispone de otra cosa estaría por allá para que nos conociéramos, pero pues que voy por cuestiones de trabajo entonces no puedo desplazarme a otro lado. Carmen Rosa, Pupo, desde Cuba. Uy, ahí sí hay mezcla de países. Bueno, miremos a ver si ya calentó para poder unirla entre sí. Tengan cuidado de no quemarse. Esmeralda Molina, bienvenida. Desde Medellín, desde donde es nuestra amiga Miele de Recicla y Crea. y Jenny Estilo y Pincel. Hola, Steph. La había, ya la había nombrado que compré el, el, ¿cómo es qué? Ya compré la planta, mira. Bueno, debo de pasar por este orificio. Si veo que tengo que agrandarlo, lo voy a agrandar. No, amiga, no hace nada que empecé. La que llegó tarde fui yo. La que llegó tarde fui yo. Me va a tocar agrandarlo porque se me deformó la botella. ¿Con qué lo puedo agrandar? Que me, me rinda por la, la fuerza que no le puedo hacer la mano. Hola, Jenny. No hacía nada, la había nombrado. Muchas gracias, amiga, por estar aquí. Jenny nos enseñó a hacer un bello sombrero para guardar el café, el tinto, las aromáticas. Nos lo enseñó el sábado y Miele ayer nos enseñó unos vellos individuales con tapa de gaseosa o de refresco. Muchas gracias, compañeras, amigas, por estar aquí. Solo falta Susi, reciclaje creativo y quedamos completas. Listo, ya logré que pasara. Ahora sí, vuelvo y le paso el cautín para que me quede pegadita. Doblo los dientes que les dije. Yo no le voy a hacer de cupaz a esto, pero si ustedes lo desean, quieren, le pueden hacer. O la arza decoración que hoy va a estar en vivo a las 4 de la tarde por hilachas, costuras, cuidadas y cuidadores. Listo, voy a pegar esto aquí a la base. Está lleno el tarro, pero creo que está obstruido por algún ladito. Voy a cortar algo que me está obstruyendo aquí el paso donde dejé la tijera más pequeña. Después de que enrollen esto, ya van solos. Buenas, buenos días, mi querida señora María Edil, la mamá de nuestra amiga Jenny Estilo y Pincel. Soy Ángela Vázquez. Falta, soy Jaime, sí. Ya llegó Arza. Arza. Carmen Rivera, buenas tardes, amiga. Y es que buenas tardes, buenos días. Ahí hice unos cortecitos de más por donde hice los dientecitos porque siento que me quedaron muy corticos. Y el cartón tiene vida. Se me cayó. Doblo bien la botella. Rosy González. Hola, doña Ana desde Costa Rica. Hola, Rosy. Marlene Jiménez, bendiciones. Dubi. ¿Qué hace señora Ana? Una copa. Vamos a hacer una copa desde cero. Que si la suelto, se me cae. Me toca. Y ahora sí, hacerle fuerza a esto aquí. Estoy utilizando lo que es una botella plástica. Sino que vamos a hacer la parte donde se va a sostener nuestra botella. Ve, nuestra copa. Entonces, con el cautín, pues, la voy uniendo entre sí. Con cuidado de no quemarnos. Para que no se me safe. Listo. Ahora es, ah, no, sí, ya, ya le había echado. Debo hacerle fuerza y presión porque esta es la base de mi copa. Ténganlo presente para que cuando la realicen les quede bien. Voy a buscar unas pinzas. Tengo el cautín en el piso. Dios quiera que no le vaya a colocar el pie. Porque quedaría completa. Una trata de tener todo, de acomodar todo, que no se le olvide. Y, bueno, ya esta parte está. Vamos con los ojitos, que son los que más me interesan. Recogiendo, yo barrí, este, para sentarme a trabajar limpio y ahí ya está el mugre. Miren que ya la limpié. Ustedes escogen qué lado. Aunque hay unas que están muy marcadas donde está el corte. Solángela, Ana, te saludo desde Aguazul, Casanares, Llanos Orientales. Hermoso todo lo que haces. Sos una, sos un ramillete hermoso de manualidades. Muchas gracias, Solángela. Mile, recicla y crea por los, gracias por los que están. Sí, gracias. Ah, entonces les decía que hay unas botellas que traen su línea muy marcada. Pero ya últimamente ciertas botellas traen la línea, traen tres líneas. O vienen más líneas. Sí, Jaime no se ha sumado y es para que lo felicitemos. Jaime llegó a los 10.000 seguidores en su página. Recuerdan que se la habían hackeado. No, pero Dios es bueno y no se queda con nada. Y como dice en la Biblia, no tomemos venganza a nosotros. La venganza es de nuestro Señor. Y ahí ya tiene la recompensa. Gloria a Dios a todas las personas que lo apoyaron. Bueno, como cosa de Dios, coloqué los ojos, un ojo al revés. Lo bueno es que el pegamento se seca. Ojalá, no se ve porque está fresco con el pegamento. Se seca y se transparenta. María Nelly. María Nelly. Hola, salud de La Paila. Ay, María Nelly, estamos cerca. Sí, es La Paila Valle, ¿no? De Cerrito, ¿no? Yo estoy en rosa. Esta nariz yo la hice con papel. Por lo que como va por dentro, quiero que se ahiera fácilmente. Y ya la iba a colocar al revés. Gente. Se me está pegando a los dedos. Si lo alcanzan a ver, voy a subirla un poquito más porque la veo como rara. Yane Ortiz, bienvenida, amiga. Dígame que es mentira. No, pero en serio, yo lo hice, yo lo hice y lo dejé listo. Había encolado hilo para hacer unas pequeñas pestañas, pero no sé a dónde fui a volar el hilo. Voy a trabajar con tela quirúrgica para hacerle las pestañas a mi muñeco de nieve. Adriana Granado, buenos días, buenos días. Las voy a pegar como en forma de B pequeña. No digo B pequeña porque si digo la B como es, a mí me va a sonar rara. Recuerden que tengo problema de edición, entonces. Mi sobrina se llama Valentina y yo creo que yo lo digo con B largas. O digamos que el signo de mayor, pero acomodado así. Me dice María Anely, Anita, eres muy natural y me gustan tus manualidades. Ay, gracias. Gracias. Bueno, corto, que tan grande o larga, quiero esa B chica, B de vaca. Sí, es más fácil decir B de vaca. Procurando que ambas me queden iguales. Y las ubico en un lado de sus ojos. Yo no los hice redondo, se me corrió. Sino que le hice un pequeño corte en la parte inferior. Apliquémosle pegamento para poderlos adherir. Yo quería hilo, pero bueno, no me salió. Ay, no se alcanza a ver, no sé si alcanza a ver ahí las, las pestañas. Y estoy torcida. No sé si alcanza a ver las pestañas. Yo las coloqué así. Voy a acomodarla de acá porque la veo que está muy torcida. Muy abierta. Adoramos la de aquí un poquito. Bueno, ahí ya está. Esta parte yo no la voy a forrar, simplemente la voy a pintar. Pero creo que lo tengo que dejar otro poquito. Mientras tanto, tres círculos de cartón. Miremos a ver si es. Para hacerle un gorro. Tengo dos círculos de cartón pequeños. Que los corté pequeños. Mientras había el ancho de... De la boca de mi copa. Entonces dije, los corto y ya después... Yo voy a pintar por dentro la copa. La copa, pero no sé de qué color todavía. Esto es para que el sombrero no se vaya a caer. Entonces, iba a usar un tubito de papel, un tubito de cartón de papel de baño, pero me parece que está muy... Muy chico. Para que no se me olvidara, me coloqué la tela en la parte de atrás de la silla. Bueno, voy a ponerla aquí para que el bombillo le dé calor y se vaya secando el pegamento. Pego los dos cartones entre sí y los voy a forrar. Porrar con esta tela. Españolense. Me toca pararme a buscar la tela quirúrgica, pero como que allá a lo lejos alcanzo a ver un pedazo. Perdón. Ay, aquí como que hay, si me alcanza. No. Falsa alarma. Falsa alarma. Bueno, como es la parte que nos va a hacer, nos va a ayudar a que entre a presión dentro de la botella. Y creo que le tengo que recortar otro tríceps. Hola, Ana Zúñiga, bienvenida. Uy, se me pasaron un poco. Bueno, Ana Zúñiga, Adriana, Andrea Pinales, Janet Ortiz, Marianelli, ya lo había leído, Carmen Blanco. Ay, Anita, voy, voy a qué, voy y vengo, me llegó, visita tranquila, amiga. Yane Ortiz, ajá, tan linda. Profe, nos hace reír. Gracias, Lidia Ortiz. Bello, una linda y bendecida semana para todos. Gracias, Luisa Mugullón. Hacia rato no la veía. Esmeralda Molina. Y esta, ¿qué? Es primera vez que la veo, siempre la veo cuando ya termina de transmitir. Ah, bueno, pero para todas hay una primera vez. Irma Ollarzo, llegué tarde, no. Ni siquiera he avanzado porque estaba armando la base de la copa. Le voy a quitar otro poquito porque cuando la forre me va a dar gruesor y de pronto no la puedo introducir dentro de la copa. Bueno, vamos a buscar porque tengo un lado donde siempre corto. Estamos en vivo. No alcanzo a, o sí, démoslo, la doblada. Mientras tanto, los leo. Lidia, Esther, bienvenida. Manualidades, Milenita, que hacía rato no la veía. La he visto en otros en vivos. Estef, Ana, te mandan saludos mis hijos, te están escuchando. Ay, muchas gracias para Joel, Emilio y Tamara. Carmen Blanco, ya estoy aquí. ¿Qué me perdí? Todavía nada, Carmen. Manualidades, Milenita, saludas. ¿Qué haces? Manualidades, Milenita. ¿A qué se dedica? Les cuento que yo estoy, la silla está aquí, estoy como a un lado de la silla. Ay, Dios. Pero tratando de no desenfocarme de la cámara para que puedan ver. A ver, hago unos cortes para pegar. Muchas gracias por el apoyo, los bellos comentarios, el que me dejó Blanca Luna, muy linda, muy querida, por estar ahí. Ojalá que el mundo fuera pequeño para que nos pudiéramos conocer todos. Pero bueno, está el internet, que es el que nos ayuda a acortar las distancias. Si ustedes ven que yo salgo corriendo o gritando, no se asusten. La ventana está abierta y se meten animalitos y me causan temor. Magali Trinidad Salgado, buenos días, Miss. Al fin puedo ver un en vivo suyo. Salud desde Ecuador. Bueno, gloria a Dios para toda y una primera vez. Bienvenida y gracias por estar aquí y por el apoyo. Sí, Carmen, gracias. Ahí sobrellevando las cosas de la vida. Porque a todos nos pasan cosas, ¿no? Jocelyn Rodríguez, saludo. Jocelyn Rodríguez, saludo. ¿Me suena? Vengo, yo miro esta foto. ¿Me suena? Y Saura Rosario, bienvenida. Bueno, ya forré la primera tapa. Ahora voy a forrar mi gorro. Gracias a las 70 personas que me acompañan en esta mañana del hermoso lunes 11 de septiembre del 2023 que Dios nos regaló a todos un día más. ¿Quiénes están de cumpleaños hoy? ¿De pronto alguien está de Happy por ahí? Magali Trinidad. A veces los, ¿qué? Los varios, ah, los horarios se cruzan. Jenny Vera, buenos días, Carmen Blanco. ¿Qué haces hoy? Voy a hacer una copa, Carmen. Busquemosle el lado. Una copita navideña. Pero la vamos a hacer desde cero porque, pues, muchas personas en su casa no cuentan con el cristal. Entonces, yo la quise recrear. La tengo en corto en el canal y en la página. Cortes. Cortes. Fabiola Alessandra, bienvenida, saludos desde Ecuador. Uy, hoy sí que tenemos personas de Ecuador. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme. Y por compartir, ¿no? Como siempre, la gloria, la honra y la gracia es de Dios. Y nosotros somos instrumentos. Y estamos en este mundo para amarnos unos a los otros, como Dios nos ama, y servirnos unos a los otros. Independientemente de lo que nos hagan las personas, que a veces no estamos de acuerdo con sus actitudes, nos incomoda, porque a mí también me pasa, pero no soy yo la que debe juzgar. Carmenza Martínez, hola, profe. Hola, Carmenza. Hoy tiene nuestra compañera Carmenza CM, manualidad de CM, en vivo. También está en el proyecto de la profesora Paola Terra, igual que nuestro amigo Arza Decoraciones, decoración. Y ayer ya pasaron otras compañeras, unos proyectos. Nos enseñaron a hacer un Papa Noel para el baño, para las personas que les gustan las decoraciones para el baño. Nos enseñaron a hacer un, ¿cómo es que se llama? Yo le digo un duende, pero él tiene otro nombre, con una esfera transparente muy bonita. Una galleta así gigante, también nos enseñaron a hacer ayer. Y, ¿qué más? Que nueve, una taza con un muñeco de nieve para colocar los limpiones, trapos, paños, lo que usan para la cocina o las llaves. Y, pues, la servidora presente les enseñó a hacer un gnomo para guardar lápiz, lapiceros. Recuerden que si van a hacer dulceros, que no sean los rollitos del baño. Que con mi hija nos reíamos por eso. 77, bienvenido a las 77 personas. Gracias por estar aquí. Les pido humildemente que me ayuden a compartir para que más personas se unan. Y que se vean el video, porque por el horario, el tiempo, pues, muchas personas no pueden acompañarnos. Y más un lunes. Que todo el mundo está con sus... Actividades. Espero haberlo pronunciado bien. Como laborales, médicas, personales. Algunos salieron de trasnocho, están ya reposando, otros están organizando para irse, otros ya están laborando. Dependiendo de la profesión. Listo. Esto debe quedar bien ubicadito en el centro. Porque esto es la tapa para el gorro. Mirar si ya secó. Yo quería hacerle... ¿Cómo es que se llama? Esmerilado en negro, no. En plateado. A mi muñeco de nieve, pero pues va a tocar lo tradicional, que es blanco. Donde está la espuma. Aquí la dejé. Un pincel. Cuénteme en algo. ¿Qué han hecho? ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿A qué se dedican? Porque esto es para conocernos. Para estar más cerca de ustedes. Voy a hacer... Yo lo voy a hacer de esta manera, porque igual no encontré... ¿A qué horas no encontré dónde hacer la mezcla? Magali. Todos los proyectos estuvieron fabulosos. Como dice Doña Carmenza. Sí, señora. Ah, ella está hoy, ¿no? Dios mediante. Bueno, si Dios no dispone de otra cosa, ella nos estará acompañando hoy. Voy a cortar la espuma. Le doy una capa. Dejo secar. Mientras avanzamos con lo que sigue. ¡Guau! ¡Ay, dile! Ahorita que termine el en vivo, hablamos. Felicitaciones. Bueno, me imagino que debe estar como niño de kinder. ¿Sí ven? No, como niño de kinder no. Como niño estrenando juguete. Felicitaciones, me alegra. Era algo que usted anhelaba y necesitaba desde hace rato. Listo. Vamos a ver si esto ya pegó. Sí. Pintura acrílica. Vamos a ver si este cordón me lo cubre. Me quedó pequeñito el cordón. Pero como aquí de todo se trata de reutilizar, yo tengo el cuadro que hicimos en un proyecto con Jenny, Miele, Jenny de estilo y pincel, Miele de recicla y crea, Sari de detalles de bendiciones. Y allá tengo un pedazo de este mismo cordón más ancho, porque yo le voy a poner ese cordón. Tenía un papel por ahí que ya había pintado en dorado y no, en dorado no emplateado y no caí en cuenta. Ya les he ido nombrando mis compañeros ahí al azar para que pasen, vean sus proyectos. Jaime va a estar Dios mediante a la una. La profesora Paola va a estar ahora a las doce. Dios mediante. Y ahí nos vamos acomodando. Bueno, yo lo pinté así. Recuerden que el plateado simula muy bien tirando al transparente, ¿no? Como si fuera transparente de su base. Fue lo primero que le eché mal. La voy a colocar aquí, la voy a sostener mientras se seca. Y esto también. A la antigua. Ahora les muestro. Uy, ochenta y cinco personas. Bienvenida. Bueno, esta es la base. Esto debe de entrar aquí. Y miren, si ven, ya tienen una copa. ¿Qué les parece? Ya la decoración corre por cuenta de ustedes. Luzdari Ramírez. Buenos días, profe. Estoy que está elaborando. Gracias. Un abracito es de Iniria Guainía. Pero ahí lo, sí, Guainía. Magali Trinidad Salgado. Yo quiero, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere nuestra amiga? Yo quiero volver a ver. Yo quiero volver. Loca de tantos proyectos hermosos. Ay, muchas gracias. Ya, Irma Ayorza. Profe, yo hago clases de, ¿qué? De porcelana, macramé. Muchas manualidades, pero me encantan sus manualidades. Soy de Chile. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Otra manualista. Felicitaciones a nuestra amiga Irma Ollarzo. Este, qué emoción. Ay, de, está saludando a Mile y se siente feliz. Dice, mi esposo ayer compró unas tazas, platos, sartén y me encanta. Yo, que me compré en cosas para mi casa, mi cocina. Ah, bueno. Qué bueno. Ay, todo el mundo está estrenando. Raquel Lazo. Hola, Anita. Mi nombre es Raquel. Soy de Denver, Colorado. Uy, gracias por estar aquí. Veo muchos tus proyectos, tus manualidades. Me motiva mucho porque necesito iniciar un negocio. Ay, qué bueno. Usted estuvo ayer, me parece. Cuando hicimos este portalápiz, lapicero, miren que ya los piecitos no se caen. Esto es una buena idea para vender. Carmen Martínez, muy creativa. Se ve muy bonita. Felicitaciones, Manualía SM. Muchas gracias. Y yo sé que hoy usted nos va a sorprender con su proyecto porque trabaja muy hermoso también. Voy a colocarlo aquí. Recen que no me queme. Esto es para fijar la copa y veo que me está como torcidito por aquí en algún lado. La copa al, a la base blanca, rosa, muy linda. Gracias por compartir. Mire, le habla a Carmen. Oliva Lugo, buenos días, hermosa. Bendiciones. Apenas llegué de la escuela de mi nieta. Bienvenida. Aquí estamos haciendo una copa. Recuerden que la unión debe quedarles hacia la parte de atrás para que no se note. Y atravesamos el cautínio. Con cuidado de no irnos a quemar. Ustedes deciden si la quieren bajita, la quieren alta. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran. Dejo enfriar. Bueno, como cosa rara, dejé el orificio, dejé la unión a un lado. Y ya no me va a despegar. Ni modo, lo que fue, fue. Pero para que no les pase. Miren. ¿Alguien quiere agüita? ¿Qué les parece? Díganme si no está hermosa. Molestia aparte, agradecida con Dios, ¿no? Primero que todo. Miren. Qué belleza de copa. Trataré de acomodarla un poquito aquí. Mientras tanto, vamos avanzando con el sombrero. Que no me quiero tardar mucho. Pero bueno, la idea era que pudieran ver cómo pueden hacer la copa. Está hermosa, me dice Zenio. Hoy mismo la hago, Dios primero. Son tantas que hay que elegir. Ay, no lo dejé secar, perdón. Que hay que elegir. Bueno, lo otro no lo alcanzo a ver. Esmeralda, voy a hacer unas de sus manualidades para vender. Es un bazar que voy a hacer en mi casa. Ah, bueno. Nos dice, nosotros, me dice a mí. Yo hago un videíto cortico y a ver si llega alguien. De pronto alguien nos escuche. Porque en este mundo estamos para ayudarnos, ¿no? Igual yo lo hago porque conmigo lo han hecho. Entonces, uno siempre tiene que devolver algo al mundo de lo que le dan. Se ve increíble. Muchas gracias, amiga Mille de Recicla y Crea. Está Susi Reciclaje Creativo. Jenny Estilo y Pincel. Yo soy Jaime. Arza Decoraciones. Creativos en Acción. Bueno, así para irle haciendo el gorrito. Creativos en Acción. Por ahí está Manualidades CM. Eric de Fábrica de Manualidades. Doña Rosita y sus manualidades. Espero que no se me esté olvidando alguien. Bueno. Vamos a hacerle la parte de aquí. Pero yo creo que eso yo ya es colocar. Sino que es muy pequeño y el sombrero es muy grande. Entonces, quedaría chiquitico y no tiene sentido. Entonces, les voy a mostrar la decoración que voy a hacer. Si acuerdan que esta cinta la utilicé cuando realicé mi corona, pero que no me sirvió. Bueno, hoy la voy a reutilizar. Y voy a pasarle una puntada. Aquí abajo la voy a cubrir con el cordón que les dije. Para que lo vean. Y no sé por qué se me pasó por alto ese pedacito. De. Del. ¿Cómo es que se llama? Del cordón. No, del cordón. No, del sombrero. Yo termino aquí, recojo, bajo y almuerzo y subo otra vez acá y me acomodo para los en vivo. La maratón de en vivos que hay hoy, Dios mediante. Esta parte también se debe cubrir con una cinta. Para que no se note. Yo simplemente le pasé la aguja con hilo aquí al lado. Muchas gracias a las personas que siguen. ¿Cuántas copas van a hacer? A ver, yo voy a hacer una, la voy a hacer en diferido, pero voy a usar la decoración común que uno siempre ve, pero pues le voy a dar algo diferente, algo que a mí me gustaría que tuviera. Hay cosas que uno se inspira, que uno ve, no todas son de una. Y ya otras, pues si uno dice, uy, me encantaría tener algo así, ¿qué tal si lo hago? Y nos inspiramos también de nuestros compañeros. Muchas veces las personas que hacemos manualidades sabemos que vemos un compañero trabajando y uno dice, uy, está precioso, pero si lo hiciéramos así. Entonces, el crédito para las personas que ya han hecho estas ideas, que las tienen, yo la vi en Pinterest, pero pues con una copa de verdad, ¿no? Entonces, yo dije, pero yo ya hice una copa y si lo transformo y lo acomodo. Entonces, eso es lo que pasa. Eso es lo que hacemos. Tomar una idea que ya existe y darle vida. Ustedes pueden colocar el moño que quieran, el color que quieran, lo que tengan en casa. Vea, hoy llegué a la conclusión de que nosotros nos mortificamos que si no es de ese color no puede ser. Y siempre hemos visto que el cielo es azul, nos han enseñado que el cielo es azul. Pero si miramos nosotros hasta en el cielo encontramos rojo, verde, amarillo, azul. Y es que siempre la coloco torcida. Con este moñito aquí y algunos visitos de este tono es los que le voy a ubicar. Y sé que me falta algo, no haya ser que cuando ya haya cortado la transmisión, diga, ay, no se los enseñé, no se los expliqué. Pero siento que me falta algo en esta copa por hacer. Ah, ya. Yo les voy a mostrar que si quieren, ojalá se pueda ver. Se las voy a acercar. O sea, acá lo que yo veo. ¿Alcanzan a ver las luces? Miren. ¿Qué les parece? La voy a terminar porque me tocaría pararme y ir a buscar la parte de aquí arriba. Ofrezco excusas. También ir a buscar el cordón y tapar esta parte de aquí con una cinta para colocarle ya este moño. Si ustedes quieren, le pueden dejar las tiritas al moño que cuelgue. Pero, pues, también lo pueden usar como un corbatín. Así queda la copa. Ahorita, en un momentico, en un reel, yo se los muestro. Bueno, los voy a leer para ya ir acabando. Y si Dios lo permite y no dispone de otra cosa, nos vemos mañana, dependiendo del clima. Porque quiero hacer una corona, pero necesito que el clima esté a mi favor y no en contra. Veanme un minutico. No me quería parar, pero no figuro. Muchas gracias, Raquel. Me alegra que le haya encantado. No, la verdad quería pararme. Vea, aquí tengo cintas y los... ¿Cómo es que se llaman cintas y los cordones? Entonces, yo aquí busco todo lo que necesito. Esta cinta está muy pequeña. Muy pequeñita. Necesito una cinta ancha. Para forrar. Me voy a tomar unos minuticos más y entregárselas un poquito más avanzada. La verdad, no soy capaz de ir. Y que quede así. Silicona. Aquí tengo cinta roja. Vamos a cubrir esa parte. Entonces, la coloco así. La unión la voy a dejar hacia el frente porque como le voy a colocar un moño... Entonces, que ese moño me tape la unión. Silicona. ¿Dónde está la tela negra? Aquí la tengo. Buscar un pedazo de cartón. Aquí tengo cartón. Vamos a... Casi muestro la marca. Corto. Y vamos a hacerle el gorro. Mientras eso seca. Por dentro sí la tengo que dejar secar bien para volver a repetir el paso de... De darle otra capa. Pero el gorro y la decoración no van a incluir. Ya que eso no va a ir por fuera. Tomo el cartón. Busco una base que me ayude a darle vida. Emily dice... Bellos resultados. Gracias. Raquel. Me encantó lo que... Me encantó. Lo que Dios ha puesto en ese bello corazón. Eres muy especial. Muchas gracias, Raquel. Aunque pues tengo mis defectos, ¿no? Pero trato de ceñirme un poco más a las directrices de nuestro creador. Arza Decoraciones dice... Muchas gracias. Dubis Machado dice... Está quedando hermosa. Ingrid Bernet. Hola, amiga. Bienvenida. Profe. Me alegra verla. No he podido ver en vivo, pero ya compartí. Recién llego al en vivo. Un saludo desde Ocamonte Santander. Muchas gracias. Bendiciones. Con calma. Más tarde veo el proyecto. Muchas gracias, amiga. Descanse. Porque si acaba de llegar, de llegar cansada, ya es hora de almuerzo. Organizar casa. Almuerzo. Y si hay pequeños, pues mucho más. Ahora sí se ve como más diferente, pero está muy largo el cartón y no lo quiero así tan largo. Estoy cortando un círculo de cartón para darle más estabilidad. que no me quede tan plano, que no se me vaya a aplanar o a dañar el trabajo. Como cosa rara, algo siempre falta. Me falta otro pedazo. Gracias. 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 Un saludo para la profesora Rosy de México, que hace flores con moldes troquelados, creo. que está un poquito delicada de salud. Apareció Mercedes Caena, Rosario Hermoso, está quedando Luna. Ya está Profe terminando con la tarea. Ah, bueno, voy a colocar aquí este cartón, hacerle presión para que se me pegue al cartón que acabo de recortar y colocarle el otro pedazo de cartón. Estos son proyectos que los pueden sacar en menos de una hora, pero pues yo como voy leyendo comentario o algo que me olvidó sobre la mesa, pues se ve que toma tiempo, pero no es así. Raquel Feria, hola amiga, muchas gracias. Si no me equivoco, es la persona que le debo enviar los moldes en un momentico, porque hay unos moldes que hay que colocarles el nombre para que sepan y no se les vaya a dificultar de qué es esto, que a qué pertenece. Entonces me gusta entregarlos así. Doblemos el cartón. María Isabel, gracias por tus enseñanzas. Carmen Blanco. Chicas, suscríbanse al canal de Ana. Es gratis. Se llama la casa Urmanualidades. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Para que les avise la próxima vez que esté transmitiendo, compartan, etiqueten a sus contactos más cercanos. Muchas gracias, Carmen Blanco, por estar ahí, por estar siempre apoyándonos, igual que Blanca Luna. Gracias. Sí, amiga. Es. Como está quedando, puede ver un living en vino. Bueno, qué emoción. No, hasta que puedo ver. Ah, ya. Ay, qué bueno. Gracias por estar aquí. A mí también me emociona que me pueda acompañar. Listo. Voy a cortar pañolente para borrar mi sombrero. Hago el corte. Recuerden que la profe Paola en unos minuticos ya va a estar en vivo. No sé cuál sea su proyecto. Pero para que la acompañemos, por favor, las personas que puedan, porque, pues, estar aquí en vivo y enseñarles a ustedes el mejor pago es que puedan ustedes estar en las transmisiones, que nos ayuden a compartir. Para que más personas se unan a esta transmisión. Ya voy a forrar. Voy a tratar que me quede sobrando hacia arriba, más que en la parte inferior, porque esa parte la voy a cubrir. ¿Qué les pareció? Cuenten que no me han dicho si lo harían, si les gusta. Que ya estoy terminando. Raquel, sí, amiga, está quedando hermoso. Miriam Ramírez, saludo desde Salvador. Bendiciones. María Isabel, hermoso. Esmeralda Molina, hermoso. Mercedes Cadena, Rosario. Ya compartí mi niña. Muchas gracias, querida amiga. Bueno, voy a quitarle este pedacito que me está sobrando de más, porque tampoco se trata de que me quede bultos o brotes. Entonces, termino con el gorro, coloco el moño. Y nos vamos para donde la profe Paola. Yo mientras voy funcionando con el almuerzo, voy viendo su proyecto. Me acomodo muy bien, tratando de que no me queden bordes de silicona. El moño que le voy a pegar es doble. Recuerden que tenemos el grupo de la Casa Urma Anualidades. Allí pueden colocar sus proyectos. Colocar primero este. Esto es como una mallita, pero la persona que me lo regaló a mí. Venía envuelto tipo cinta. Si quieren, le pueden poner unas piñitas. Estoy haciéndole fuerza para que pegue. Tengo este adornito. Quiero como tomar una hojita. Igual al sombrero también le voy a colocar. Pero quiero ponerle algo aquí que me haga como contraste. Que no quede el moño tan sonso. O sea, sin gracia. Voy a dejarlo ahí que la piñita se seque. Ahora colocamos esto aquí centrado. ¿Qué se hizo? Voy a hacerle un... Como una especie de un ribético con esta tela en la parte superior. Vamos a hacerle un... ¿Qué son ? ¿Qué son ? ¿Qué son củaelingok ? ¿Qué sonido de esas? Creo que lo voy a colocar uno arriba y uno abajo. Vamos a colocar aquí. Pegamos. ¿Vieron que se puede hacer la base del sombrero? Bueno, yo les muestro hasta cierta parte porque la profe Paola entra en vivo en un ratico. Debe ya estar organizándose para entrar. Miren, así va mi sombrero. Voy a cortar otro para colocarle en la parte superior. Para que tenga vida. Ya lo que me falta que es arriba, eso lo hago ahorita en un ratico mientras estoy en la maratón de en vivos. En parejo. Como les digo, no tiene que ser lo que yo estoy usando para sus proyectos. Quiero colocarle estas ramitas aquí al sombrero. Pero se lo voy a dejar ahí superficial. Listo. Hemos acabado. Aquí en el en vivo porque yo ahorita sigo puliendo mi proyecto para poder ya mostrárselos en un río. Y aquí está. Bueno, espero que les guste. Que lo realicen. ¿Alguien se le antoja una copita? Miren qué belleza. Como les dije, aquí lo tengo que perfeccionar. Por dentro, otra capa de blanco para hacer el esmerilado. Muchas gracias, amiga. Buenos días, María Elvira Beltrán. Si me pueden hacer un favor y toman una captura. Pero yo hago que limpio el pedazo para que no salga en la captura. Gente, o sea, uno cuando graba va colocando a los lados, a los lados, a los lados. Y cuando uno ve a los lados ya está lleno. Raquel, María, Nile, Blanca, Carmen, Arza, Estés, a ver quién más hay por ahí. Adriana, Oliva, Luis, Alicia, Mercedes, Esmeralda, Marilín. Marilín, Marilín, Raquel, a ver quién más. Ingrid, Tenior, Yané, Luzdari, Maru, Lenis, mi gran amiga. Qué pena, no la vi, querida amiga. Gracias por estar aquí. Que fue la amiga que conocí, que les mostré la foto y el reel. Elizabeth, Héctor, Virola, de show. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, gente, me despido. Recuerden que la profe Paula Terra y Lachas, Costuras, Cuidadas y Cuidadores va a estar en vivo. Muchas gracias a todas las personas, a las más de 70, a las 46 que quedan en este momento, por haberme acompañado en esta bella y estupenda idea navideña. Espero sus proyectos en la Casa Urmanualidades. El grupo está sin foto. La página tiene una foto. Maravilloso. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Feliz tarde, noche, madrugada, día. No importa la parte de donde me estén viendo. Que tengan cada uno de ustedes. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a mis niños también. Ay, bueno, saludos a Joel, Emilio y Tamara. Que lo realicen y también que lo compartan. Miren, no necesita grandes cosas y con lo que tenemos en casa lo podemos hacer. Muchas gracias, Jané. Y no se olviden de seguir compartiendo para que más personas vean este bello proyecto. Una copa que llegan a la casa y cualquiera puede creer que es una copa de verdad. Porque el plateado, si no lo tienen, lo pueden buscar en revista. Le da la sensación que fuera una copa de cristal o de vidrio. Hola, la profesora Graciela Mirta Aguirre. La tengo presente para compartirle el molde. Ya que está por aquí el molde de este angelito, ¿no? Se le torció la cabeza. Que le aplique muy poquita silicona para compartírsela. Porque los otros que vio son conos. Es enrollar, hacer un cono y le pueden hacer la cabecita de papel y colocarle la boquita, los ojitos. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Gracias. Como siempre, la honra, la gloria y la gracia es de Dios. Gracias a cada una de las personas que me acompañaron en este en vivo. Saludos, Juana. Que Dios les pague. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Que obre a favor de cada uno de ustedes. No importa la situación que esté pasando, que sea resuelta para la gloria de Dios. Y no se olviden que la profeta Paola Terra estará en vivo. Gracias por estar aquí, por el apoyo. Y bueno, si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Salud. Gracias. Isabel Escobar, hermoso. Amén, oliva, lugo. Y la profesora Graciela Mirta. Bello, profe. Gracias.